amigos amigos qué tal es un gusto enorme saludarles en esta hermosa hora de la mañana de la tarde de la noche no sé a qué hora me está viendo pero igualmente te saludamos y te saluda día y chino también día y chino bueno excelente en esta hora nos dirigimos hacia sonaguera colón hacer algunos y otros mandados por ahí y pues se mira un bonito día se mira bastante despejado hay probabilidades de lluvia tal vez por la tarde y siempre dándole gracias a dios por un día más que nos permite andar sobre ruedas y que él nos cuida realmente de cualquier accidente que pueda ocurrir en la calle verdad bueno hoy sólo lo pedimos nosotros todos no andamos con ninguno de los pastores hay probabilidades de que para el fin de semana vayamos aquí a algún lugar de atlántida tenemos planes de ir bien a ceiba o al porvenir atlántida eso es adelantito de ceiba unos a unos cuantos metros no más pero todo al tiempo de dios a ver qué sucede para este fin de semana día y chino como miras es eso que podemos ir de repente al departamento de atlántida bueno era conocer muchos lugares ya también y también a disfrutar de lo bonito que tiene el país porque honduras es bello es bello sólo bueno aquí en colón las carreteras no son tan agradables porque a cada rato podemos observar baches en las calles pero esperamos que lleguen autoridades bueno legalmente se preocupen por tenernos estas calles al 100 verdad porque pagamos nuestros impuestos al día y pues que esos impuestos se conviertan en unas calles preciosas para nosotros los que nos gusta viajar estén nítidas verdad así que para todos mis amigos luis quintaniel emprendedor hondureño saluditos para carolina mora saluditos para alfredo cambronero saludos para luis pues son que más se nos escapa joel también hasta hasta california para selena hasta argentina saludos a los amigos en nicaragua bueno si se nos escapa algún nombre déjenlo aquí en los comentarios para en el próximo vídeo saludarle verdad en el próximo vídeo le vamos a saludar deje su comentario de donde usted nos sigue verdad esta página va creciendo día a día y pues le saludamos y gracias por el apoyo infinito que usted nos da saludos bendiciones yo soy luis quintaniel emprendedor hondureño